Ok, voy a tomar lista. Voy a coger... ¿Por qué apagan la cámara? No sé por qué estar apagando la cámara. Una preguntita. Después de la elección. Sí. Sí. Tengo la elección. Y tenemos que ver el video para hacer algo. Estoy arreglado. No, no, vamos a tener... Espera aquí. Espera aquí. A ver, Ávila. Presente, profesor. Va, ¿qué? Autista. Presente, profe. Beltrán, Dariel. Presente, profe. Beltrán Sánchez. Presente, profe. Bustamante... No, bravo, perdón. Bravo, mate. Presente, profesor. Bustamante, Marteo. Bustamante, cárdenas. Presente. Castro Presente Ceballos Presente Ceballos Catiuzca Presente ¿Y usted por qué no enciende la cámara? Correia Presente Delgado Domínguez Gamboa Presente Presente Herrero Nathalie Herrera Castro ¿Alguien cruz? Presente El mismo Josué No le veo En fin de la cámara Es porque tengo una cámara muy mala, profe ¿Y esto qué tiene que ver? Prenda la cámara Profesor Dice Valeria De Caro Presente Profesor Santilla Agradezco a los que tengan Presente Profesor Nina Yoni Presente Presente Lo mismo Miranda Presente Moreno Presente Pérez Dana Presente Plaza Plaza Douglas Presente 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 La misma plaza No te veo Romo Presente Presente Dolor Sano Maite Presente Profe Dolor Sano Doménica Presente Profesor Valdivieso Valdivieso No te veo Tiene la cámara Tiene la cámara Y se le ve Valencia Itati Presente Profesor Presente Ya Me cae La sala Estoy viendo Algunos Tienen un informe El informe Del resto A ver Cual es La Discurso Estuvieron Sábado Domingo Para lavar Profe Prácticamente Me quito Una semana Ok El simple hecho Que haya tomado La asistencia Ahorita No es que ya Tengo que Ya me voy Listo De este modo Me puedo salir Se está tomando Dos veces Se va a llamar A los papás Y se juega Y baja Y baja Bastante La conducta Algunos Tienen conducta De B No van a querer Tener conducta De C También se reseguimiento Entonces No falten Y terminen Hasta el final Hasta cuando le digan Ya pueden retirarse Si no solo en mi clase Si no en alguna Esperen que se les diga Ya terminaron Las clases Y se pueden retirar Ok Tengo Treinta Y Treinta Y nueve Pero No sé Quien no dijo Presente Porque va Que Taba ¿No está Backe? Martilde No está Backe Entonces Imagínense No está Backe Solo que no tiene micrófono Y tiene la cámara prendida Ay, ay, ay Ya le vi Ya le vi ¿Sí? Luego tienen que En este caso Se levanta la manita Mueve la mano Y les veo ¿No? Ahí está Backe De charla Profesor Ajá Bustamante No, con Bustamante Ya queríamos ya Bustamante no viene Si no viene No, no está Bustamante Ok, chicos Como saben Tenemos hoy Nuestra evaluación Práctica Todas las prácticas Que hemos hecho Durante el quimestre Se van a valorar Para el examen Chicos Serán valoradas Para el examen Entonces Todas las prácticas Que hemos tenido Serán valoradas Para el examen Una pregunta ¿A ti también Le explico Primeramente Y después Pregúntale Entonces Además No solo prácticas Sino también El uso correcto De la cámara De uniforme Eso también Está valorado Se va a hacer Una rúbrica Para hacer Examen Cienestral Entonces Así de simple Si usted cumple Trabaja en clases Realiza las actividades Se gana su nota Se gana su nota Es decir Ya tengo Cuatro puntos Porque sobre cuatro puntos Va a ser La evaluación práctica Ya he realizado Aquí tenemos Esta Una práctica Y la otra clase Tenemos Otra práctica más Lo importante También la presentación También su uniforme El impuesto Ok Entonces Si no tenemos Más de eso Vamos a la parte Práctica Profesor Puedo ir A ordenar Mi sitio Si ya Vamos a ordenar Su sitio Creo que Unos Dos minutos Creo que Es suficiente Para ir A ordenar Su sitio ¿No? Creo que Ya nos acomodamos Para acceder Sí Ya nos acomodamos Practicamos un poco En forma General Y después Voy en forma De grupo Los 10 primeros Los 10 primeros Y después Los otros 10 Para ir a evaluar Lo hacemos Por aquí Vamos a ver Vamos a ver Ya estamos Vamos a ver Si te acuerdas O ya te olvidaron Si, si Era así Si te acuerdas No Vamos a marchar Vamos a marchar Así Así Coja el paso Coja el ritmo Coja el paso Coja el paso Y eso Coja el paso Eso es Lo mismo Para pasar Lo que hay en las camas Super vírgula Rodilla Vamos a hacer un calentamiento En el de todas las redes Las tapasadas Vamos a hacer Maltando Empezamos, dos cadenas Cuatro, tres, dos, vamos Me quedo Primera serie, otra vez, dos cadenas Cuatro Cuatro, tres, dos, vamos Me quedo, muy bien Es cadena, abro, justo, abro, cierro Cuatro, tres, dos, vamos Y otra vez la cadena Qué, dos Vamos, rodillas, cadenas, dos cadenas Cuatro, diez, dos, más Otra, cuatro, 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 seis, doch Desde que hay u 뉴mers en el Tendremos objetos Deine Tendremos 4, 3, 2, 1. Me quedo. Tienes los lances. Muy bien. 4 lances. 4, 2. Cadena. Hasta acá lances. 4, 3, 2, 1. Otra vez. Me quedo. 4, 3, 2, 1. Acá el talón. Me quedo. Vengo a la primera serie. Me quedo. Vengo a la primera sola vez. Tienes. Tienes, dos. Aguantina. 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 ¡Me quedo! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Sis! ¡Dios! ¡Fácil! ¡Vamos a la segunda! ¡Baja el B! ¡No se olviden! ¡Cuatro! 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 ¡Tres! ¡Dios! ¡Baja el B! ¡Ok! ¡Baja el B! ¡Baja el B! ¡Cuatro! ¡Ves! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Cuatro básicos! ¡Vamos! 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 Arriba. Asegúrate. Arriba. Rodilla. Otra vez, eh. Patito. Pasea. Rodilla. Otra vez. Rodilla. Arriba. 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 Rodilla. Arriba. 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 Bueno, los 10 primeros de la lista, después de los otros 10, después de los otros 10. Pero pongan dos músicas, profesor. A ver, ahora sí. Ávila, son los que van a tener el resto, que no nombre, por apagar la cámara y solo los 10 primeros de la lista se quedaron la cámara encendida. Ávila. Presente, profesor. Profe, una pregunta, profe, una pregunta. La lección que van a hacer los que tienen que tener la cámara para el día de la lista se quedaron ahorita. Sí. Ávila, Baque, Bautista, Beltrán, Beltrán, Rabo, Bustamante, Cárdenas, Castro y Ceballos. Los 10 primeros, ¿ok? Ok, profesor. Profe, yo también estoy haciendo ejercicio. El resto, apaga su cámara, que no nombré, apaga su cámara y todos los 10 que he nombrado quedan con la cámara encendida. Profe, ¿cuál se va yo? Hasta Ceballos, Itán. Ceballos y Cruz. Hasta Ceballos, Itán. Tome, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Apaga su cámara, Jordana. Todo va a apagar sus cámaras. Todos los que nombré. Ya, ok. Yo les doy el paso para que ingresen, para la música, mientras tanto empiecen a marchar. Suelten. Suelten. Coja el paso, coja el paso. Uno, dos, cuatro. Uno, dos, tres, ocho. Uno, dos, tres, ocho. Ahora. Agarra bien, Otto. Primero. Después, primer chante. Tres, dos, uno. Ahorita. Primera. Cadena. Rodillas. Oye. Aló. Cuatro, tres, dos. Pásenme. Cuatro, tres, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a poner cero dublas por prender la cámara. Ahora estoy evaluando los que son. Marche otra vez de nuevo. Dime el chance, nadie está lista. Marche otra vez. Marche. Marche. Hojas siempre con derecha. Marche con derecha. 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 Cuatro. Tres. Dos. Primera serie, vamos. Tres. 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 ¡Suscríbete! El diario del todo 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Siga marchando, así, conja el beat, conja el beat, cuatro, tres, dos, te fuero. Paso en diez, básico, pasada, pasadita, pasada, 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 pasada. Tres, martes, 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 tres, cuatro, cuatro, tres, dos, te fuero. Tres, martes, 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 martes. Siga marchando, pasada, 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 pasada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tienen de cooperación? ¿Qué es la 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 cooperación? Entonces, esto no, se emite la discriminación, no hay exclusión, discriminación en el punto central del juego. Todos aportan. ¿Qué es la cooperación? 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 Ya, en este caso está ya tiene como la cooperación igual. ¿Pero se disculpe por no poner un uniforme de cooperación física pero no lo encontraste. Yo me puse un uniforme de la lancha por. ¿Ya? Ok, no hay problema. Pero en este caso, si no tienes, pongo la camiseta. Camisa no tienes, pero puedes poner una camisa blanca, en este caso como Isomina. ¿Sí? Y bien puesto pantalón, no en short, no en burnas, no. Algunos están ya recién levantaditos de la cámara, con una pijama de conejitos. ¿Sí? Entonces... Ok, vamos, última chequea de asistencia. No se olviden que en la anterior clase, antes de la anterior clase, yo les pedí que suban de nuevo sus trabajos. No todos subieron. Tenía unos papitos que digo, ¿por qué le puso 5 a mi hijo? No subió la tarea, les mandé que suban de nuevo la tarea y hasta ahorita no les subió un nuevo. Entonces ya les puse 5 por no haber entregado. Entonces les pedía que suban de nuevo. Si estaban bien hechas, que suban, porque les mandé a repetir. Si tú sabías que no tienes que repetir nada, solo tenías que subir de nuevo el trabajo. Ajá. Ponerle foto de nuevo, tomarle foto de nuevo. Exactamente. A ver, Ávila. Es el de profesor. Vaque. Bautista. Presente, profe. Presente, profe. Beltrán. Presente, profe. Beltrán. Jimmy. Presente, profe. Bravo. Matheus. Presente, profe. Gustamante. Cárdenas. Carles. Carles. Carlos. Castro. Presente. Ceballos Itán Presente Ceballos Catiusca Presente Corella Presente Delgado Delgado Valeria Valeria Me sale a la manito pero no le veo ¿Qué pasa con Valeria? Ella no tiene audio Sí, pero me sabe levantar la mano Me sabe encender la cámara Ahí está ella Ya me prendió la cámara Ahí sí está Ahí le veo Así es Cuando no tienen audio Ponen la cámara Hacen la manita y les veo Domínguez Analice Presente Camboa Presente, profesor Herrera Presente, profesor Herrera Lo mismo, no, Herrera No, le está llamando la atención Por su uniforme Que no está Está de colores Que está reportando bien Embestida Holguín Presente, profesor Lecaro Lecaro Presente, profesor Mantilla Presente, profesor Mina Presente, profesor Leanda Presente y en buen estado Moreno Moreno Está moreno Pérez Pérez Presente Plaza Romo 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 Dolor Sano Presente, profesor Doménica Presente, profesor Valdivieso Valencia 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 Y Tati Tienen que hablar O usen el chat Pero no sé si están Ahora estoy poniendo Fuga Algunos que no responden Ok, entonces la siguiente clase Hacemos esa parte De la búsqueda de tesoro Y ya empezamos También ya los reactivos Para entrenamiento Para el examen Profe Una preguntita ¿Cómo Hacemos grupos virtuales? Yo el Zoom le divido en sesiones Y para que trabajen En eso rapidito Unos diez minutos De lo mucho Sí, te escucho entrecortado Ok, chicos Ya pueden Ahora sí Ir saliendo Con los estudiantes Bautista Dolor Sano Mucho Los que deseen Mucho Quiero ver Qué hacemos Para aprovechar El grupo También Deca Hacer una rutina De baile Entonces Los que desean Me pueden Incribir En el chat Digo Yo profesor Y yo les escribo Más tardecito Para qué coordinar ¿Sí? Yo puedo Profesor Yo no puedo Creo Yo ya participo Igualmente voy a preguntar Bueno Ya Que quieran participar ¿Sí? Es voluntario ¿Sí? Entonces Ya Ménica me puso que sí Yo profesor Ya Ponga por esta Ponga por esta Ya Ponga por esta ¿No? Ya Profe Dígame con ella Sí Que yo De que yo ya Ya participo Porque la última clase El profe Me pidió Que Que me quedara Con él Y me dijo De que representaba Por 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 un Deber Que 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 mandé Y le gustó Que representó A este curso Esa parte Esa parte De la Artística Esa es Esa es Educación Cultural Y Artística Ajá Esto es para Acercar un baile Para ECA Creo que Ya ¿Qué te dijo? Listo Entonces Tengo Bravo Tengo Delgado Tengo Guerrero Y Solar San Doménica ¿No? Creo que Nadie Pero escriban Chicos Yo estoy viendo Escriban Yo en el chat Alguien Escribimos Sí Sí ¿Y para qué Yo Profe Que escribimos Yo Para participar En Este Un trabajo De baile Que va a ser Profesor ¿Y quién Le van a estar? Bueno Creo que Va a dejar Hasta Nelicia Domínguez No Listo Chicos Nadie Más Ya Profe Ya Escribí Profe Dejame Un buen grupo Profe Ahí Escribí Espero Que si Esté Bien Que Diga Yo A Los Que Me Dicen Que Si Yo Se Hacen Quedar Mario Les Resto Cinco Puntos Del Examen No Me Gusta Perder Mi Tiempo Que Nos Apoyen En El Examen No Les Resto Les Resto Yo Les Cito A cierta hora Les Voy a Enviar La Rutina Para que Practiquen Y Después Este Sábado Por Vía Web Vía Zoom Ir Viendoles Cómo Van Haciendo Si Platicaron O No Esa Fecha Esa Fecha Esa Esa Fecha Fecha Esa En Uno Dos Tres Listo Nadie Más ¿No? Profe Puede Repetir Todos Los Que Están Bravo Delgado Dominguez Gamboa Guerrero Miranda Y Solor Seno Doménica Pero Profe Yo le escribí Yo le escribí Yo Y Si Yo Listo